Tu nombre y tu cargo, ¿cuál es aquí dentro? Mi nombre es Jorge Antonio Moreno Riategui, soy el vicepresidente del Comité de Gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. ¿Qué representa para ustedes, dentro de todo este proceso que van desarrollando, la firma de este convenio con esta comunidad específicamente de Mochuyacta? Yo creo que esto es un reconocimiento al trabajo hecho por la comunidad de Mochuyacta y la coordinación estrecha que viene desarrollada desde hace más de 20 años con el Parque Nacional Cordillera Azul. Yo creo que esto va a fortalecer el trabajo comunal, el trabajo de la comunidad en varios campos, como el tema económico, en el tema social, en el tema de la conservación. Y nosotros, como miembros de la sociedad civil, en este caso representando a Chacapaz y Kiwi, coativamos a este trabajo de fortalecimiento, como se puede llamar, de un bienestar común, compartido. Una de las cosas que siempre se habla es la presión que existe acá, de la migración y todo eso. ¿Este convenio crees que va a ayudar de alguna manera a frenar todo ese avance que ha habido normalmente en la migración en esta zona? Yo creo que sí, que todo acuerdo que conlleva fortalecer el trabajo interinstitucional, estructuras del Estado y la sociedad civil, coadyuvan a frenar la presión sobre los recursos naturales. Obviamente es un trabajo entre la comunidad y el parque, ¿no? Se necesita sumar mucho más actores porque el problema no solamente es un problema focalizado aquí en esta parte de la región, es un problema nacional, ¿no? ¿Quiénes más deberían entrar a tallar en todo esto? Yo pienso que tiene que haber aquí, es el distrito en general, es el alcalde, el gobernador mismo, representando a San Martín, es una de las zonas más deforestadas históricamente en el Perú. Y amerita esfuerzos de esta dimensión, un compromiso, yo diría, hasta regional, ¿no? ¿Cuál tiene involucramiento de esas del gobierno local, provincial, regional? Yo creo que se necesita un mayor compromiso de parte de las autoridades locales, autoridades regionales, para impulsar ese tipo de acuerdos, ¿no? A veces da la impresión que los guardaparques están solos en esta lucha, ¿no? Y realmente debería ser un compromiso de todos, principalmente los que tienen mayor poder político. Muy bien, gracias.